Bueno, nunca os ha pasado que estéis aquí navegando por internet y veis una imagen y decís ¡Buah! ¡Qué menuda frase más profesional! Y dices ¡Jo! ¡Ojalá! Me gustaría copiar y pegarlo en texto, pero no puedo. Para ello hay una solución. Venimos a Google y para ello hay que utilizar el navegador de Chrome. No sé si en Firefox funciona, no lo he probado. Pero aquí tenemos que poner Project Nap Chat, ¿vale? No sé cómo se dice. Y aquí te saldrá la extensión. Project Nap Chat, Chrome Store, aquí esta es, esta es la N, esta bonita. Y le damos a añadir a Chrome. Añadimos extensión. Una vez añadido, aquí arriba, ¿vale? En el puzzle nos saldrá donde está Project Nap Chat, aquí. Le damos a la chinchetita y aquí nos aparece la N. ¿No es ahora? ¿Dónde está la foto? ¿No es ahora? ¿Dónde está la foto aquí? Le damos aquí, Nap Chat. ¿Sí? Puede ir a cambiar datos del sitio. Una vez ya que nos aparezca la N con color, significa que ya podemos copiar el texto. Aquí veis, Trick, muy bonito. Así, esto si queremos. Tenemos que ponernos justo al principio de lo que empieza. Si no os funciona, refrescáis, ¿vale? Porque a veces no funciona, pero ahora sí que funciona. así que copiamos pues venimos a un blog de notas ya tenemos aquí el texto sin tener que escribir nada y también funciona con libros y todo o sea imagínate historios chuchu devuelves vale aquí una esto que abrimos esto es todo esto quiero yo estoy aquí 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 me tiene que funcionar por favor ahí está ponemos control ce and all chero que no sé qué no sé qué pegamos a no el chero que no sé qué no sé qué está y funciona perfectamente esto lo borra es lo último porque es en plan publicidad de la aplicación está la extensión que os habéis instalado y ya está muchas gracias por ver el vídeo de la ilícita gustavos y te ha servido comenta si conoces otros trucos si no si te ha servido y nos vemos en la siguiente adiós